Somos puros criminales, somos cholos, reales, gangsters Somos puros criminales y andamos por las calles Somos puros criminales, somos cholos, reales, gangsters Somos puros criminales y andamos por las calles Puros criminales andamos en las calles, no la pelan puercos y los judiciales Esta vida es real, aquí no hay comerciales Y del pinche barrio yo soy el cantante, también el maleante Que siembra la violencia y para los levas balas en la cabeza Aquí lo primero es lealtad y firmeza Aquí lo primero es lealtad y firmeza Soy el criminal, pero profesional, a nivel nacional Muchos me copean pero van a mamar Mi estilo es único, soy arte criminal Iba para guerrero levantando mi ciudad Sur de la capital, puro locollón Que tira sur 13 homeboy Esto no es moda, así vivo yo Con los ojos rojos y bien tumbadón Mi cohete con balas, listo palío En nadie confío, pues traigo el colmillo Pero afilado al tiro Payasos le llueven plomazos al tiro Payasos que quedan helados al tiro Payasos le llueven plomazos al tiro Payasos que quedan helados Somos puros criminales Somos muchos los reales de hacer Somos puros criminales Y andamos por las calles Somos puros criminales Somos muchos los reales de hacer Somos puros criminales Y andamos por las calles Claro que estoy loco pero no del pinche coco Es por puro gusto como cuando agarro el foco Puros criminales neta que en esto me enfoco Me gusta esta vida a la María le quito cocos Gracias al de arriba porque yo sigo en el coto Con estos locos firmes puros sureños Prendan ese leño pa' meter cora y empeño Mi desempeño en cada vez que grabo loco Con el zigzag esto se va pa' Guanajuato Escuché las letras que te da pa' los mocosos Algo peligroso pero te pone ambiente Puros delincuentes en las instrumentales Ya se me hizo visto en las calles son ilegales Letras musicales que hablan de mis desmadres A toda madre pa' las que sea con carnales El que ha sido loco no pregunta se la sabe Hay desvala clave tienen que ser muy reales El respeto lo ganas cuando eres vato de arre En el barrio me conoce ya lo saben Hay desvala clave tienen que ser muy reales El respeto lo ganas cuando eres vato de arre Somos lo que somos y aquí puros criminales Desde la Asia hasta Chico está el jale El sur de Juana está poniendo el desmadre Quiere calarle y estamos para toparle Haciendo la música que detona estas calles Estilo que conecta a todos mis carnales Con el tecolote estamos para rifarle Firme con el saba, la chicana y con el tyler Poco se la sabe pero es mejor que se calle De nadie dejarse para el respeto ganarse Pero es mejor que se calle De nadie dejarse para el respeto ganarse Y es mejor que lo guache La misma calle conoce sabe que once con esta flota Cerveza y toque de mota Crico solamente loca Y escucha no digas nada si no te cuadra este pedo Seguimos aquí en la cuadra representando a Guerrero Seguimos aquí en la cuadra representando a Guerrero